El maestro de contabilidad básica se anda tirando a una. Sí, sí. No, no puedo decir nada más. No, pues de mi tía que es policía que de repente en vez de hacernos el paro nos hace que les demos más lana a los niños. Pues tiene dos novios. ¡Michel! ¿Cómo crees? ¿Podrías tener tres o cuatro nomás? Mi gente hermosa, chiles y preciosa, ya tenemos al primer participante. Y creo que me platí que es un quemón, carnal, un chisme así, pero que valga la pena. Bueno, mira, el maestro de contabilidad básica se anda tirando a una. No puedo decir nombres. Bueno, como sé, pero... Pero está bien. Pero por su diez, ¿no? Por su diez. O sea, pero la chava, ¿qué tal? ¿Sí? No, sí. ¿Sí? El maestro de contabilidad básica, eres un pillo. Vamos a seguir buscando víctimas que nos platiquen qué rollo, porque la neta es que los quemón. Nos venimos al casco de Santo Tomás, mi gente hermosa. Aquí en esta escuela, yo creo que los chismes y los quemones abundan. Así es que tu compa, Toyito el Stuart de la Mejor FM, en esto que se llaman los quemones, carnal. Me gustaría saber que me cuentes un chisme o un quemón de alguien, de quien sea, pero que esté interesante. Ah, pues de mi tía, que es policía, que de repente en vez de hacernos el paro, nos hace que les demos más lana a los policías. El mordisco. El mordisconga, de hecho. ¿Qué dice? ¿Para que no los atonen? Y luego con las motos, ¿qué es un problema? Pues es una broncota, entonces, no, dale 200, no, pues era para que no pagaran, ¿no? Ya, tía, no te pases de lanza ahí, así, ya, pasino, pero sin nada. Esto se llama los quemones, además ve tú, mira, quemones, aquí, playerita, con fuego y todo. Dime un chisme, platícame un quemón así de alguien, con nombre y todo, venga. Ah, de mi amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Este, Michelle. Híjole, Michelle, ¿qué hace Michelle o qué? Este, pues, tiene dos novios. Michelle, ¿cómo crees? Podemos tener tres o cuatro, nada más. ¿Qué rollo? O sea, los dos los ve y con los dos se la pasa todo, ¿verdad? Pues uno luego viene nada más los fines de semana y ya los ven los fines de semana y al otro le dicen que está haciendo tareas. Híjole, sí, bueno. Pues écheme ganas y Michelle ya no te pases de lanza. Ah, también búscame, Michelle. Ahí andamos. Muchas gracias, amiga. Vamos a seguir buscando quemones, vénganse para acá. Y ahora nos encontramos con una señorona de fuego, una señorona de respeto, pero no por eso va a dejar de decirnos su chisme, ¿no? Entonces, platíqueme un quemón, un chisme de alguien, venga. Señores, no le hablo, es un cochino y hace mucho, muy anda con mujeres, chavas, jovencitas, cuartos, y no tengo yo en su frente, y estoy sucio. O sea, a ver, el contexto. Es un vecino. Ajá. Es que cochino. Ajá. Es mala persona. Mete muchachitas a su cuarto. ¿Qué más? Este, me dice cosas. Ah, le dice cosas. Sí, pero no me dejo. Hay que respetar, hay que respetar a la señora. Así que quemado el viejo por cochino, por andar metiendo mujeres a su habitación y por ponerle los cuernos no sé a quién. Y ahí estamos, ¿no? Sí, pero ya le van a pedir el cuarto, la señora. Ya le van a pedir el cuarto por cochino, viejo. Ahí estamos. Muchas gracias, señora. Chau, tú. Chau, tú. Chau. vibra.